La expectativa es de que vote la mayor cantidad de cordobeses y de argentinos. Yo le pido a todos los cordobeses y a todos los argentinos que vayan a votar, que ejercen su derecho a elegir, porque hoy es el momento donde vamos a decidir quién es el próximo presidente. Me parece que el mejor homenaje que le podemos rendir a los 40 años de recuperación de la democracia es ir y ejercer nuestro derecho a elegir el futuro presidente de los argentinos. ¿Es una elección particular para usted, gobernador, esta? Es una elección a presidente. Todas las elecciones a presidente son importantes porque hacen a... Es una elección a presidente y siempre que se elige presidente es importante porque los argentinos tienen depositado quién va a ser el presidente y la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos cuatro años. ¿Se reunió con Estela de Carloto? ¿Qué mensaje tiene para los cordobeses? ¿Se reunió con Estela de Carloto hace unos días? Que con una gran alegría porque siempre he dicho que si hay alguien que representó la dignidad en Argentina en la noche más oscura de la patria, que fue la dictadura genocida, fueron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Por eso nosotros rescatamos siempre la figura de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo por lo que expresaron y por lo que expresan. Y en Córdoba siempre la política de derechos humanos es una política de Estado. Y me parece que Argentina dio un salto fenomenal en recuperar la memoria, la verdad y la justicia que es patrimonio de todos los argentinos. Y como corresponde, en democracia se juzgó a los dictadores genocida dándole las oportunidades de defenderse. Que ellos no le dieron a aquellos que secuestraron, que torturaron, que mataron, que negaron su cuerpo a sus deudos y a las mujeres a las cuales tuvieron su familia. En cautiverio le quitaron los hijos, no se lo dieron a sus familiares y después mataron a las mujeres. ¿Esa política de memoria, verdad y justicia se puede perder? ¿Qué puede pasar? ¿Qué espera para mañana? ¿Cómo puede ser? Memoria, verdad y justicia es un patrimonio de todos los argentinos y no se va a perder. No se va a perder.